A ver compadre Cocha, vamos a merenguear ¿Qué dice? Compadre Churroguías, aquí tiene el caballero El padrino de JR Que yo ve Comadre Ay, aquí tienes que volver, aquí tienes que volver Aunque pase mucho tiempo, sé que tienes novio nuevo Pero te tengo que ver Como la primera vez que entregaste tus amores Supiste lo que era un hombre porque yo te lo enseñé Supiste lo que era un hombre porque yo te lo enseñé Y después te abandoné por unos caprichos míos Y no estoy arrepentido, pero tienes que volver Y no estoy arrepentido, pero tienes que volver Y esto es lo que le gusta a Emilio Marguil Otro Lascarro Y Emilio Bense Zabalata Puro Vallenato Uy, adiós ¡Tócale Molina! Para Diana Carolina Y Ricardo José Maya Que viva mi festival vallenato Y como dijo mi papá El legado sigue Con Darío Moisés Enrique El hijo de Carqui Ay, tu novio está muy contento Tu novio está muy contento Porque él sabe que eres buena Pero va a pasar una pena Cuando vuelvas a tu puesto Como tú llegaste sola Solo tienes que volver Llorando lo voy a ver Cuando vea que lo abandonas Llorando lo voy a ver Cuando vea que lo abandonas Quien se viste de lo ajeno Lo desnudan en lo bueno Quien da pan al perro ajeno Pierde el pan y pierde el perro Quien da pan al perro ajeno Pierde el pan y pierde el perro ¡Ay, hombre! Para Carlos Alberto Y Beto Murgas El alcalde del Paso Y así como recuerdo A Ricardo Enrique Y su hermano Andri Salas ¡Alante, primos! Si no hubiera sido yo Si no hubiera sido yo El primer hombre en tu vida Estaría muy complacida Por el que te conquistó ¡Ja! Pero como ya pasó Lo que tenía que pasar No me puedes olvidar Te lo garantizo yo No me puedes olvidar Te lo garantizo yo Según dice el novio tuyo Será de la en el mañana Y no se va a llevar ese orgullo Porque no me da la gana No se va a llevar ese orgullo Porque no me da la gana ¡Ay! Alcalde Rafa Ceballos Y Daniel Enrihuanga ¡Ay, hombre! 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 Gracias.